como huevón hablando y la vía mucho al micrófono cállate no digas nada cállate cállate mejor cállate cállate que te calles que no es mi culpa con todo cariño solo bailando vamos cantando el rico guay no can chis can chis el rico guay no can chis can chis el rico guay no can chis can chis no digas nada eso no es mi culpa eso no es mi culpa viola ese micro muteado papi sorry gente sorry gente es que no era mi culpa que mi viejita que? que puta tu estas recontra que mi vieja que? que mi vieja que? repítelo repítelo mi cara que? que? mi vieja que? uooooooo oooooo oh no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por eso no abandonen a sus hijos!